Y banda de género del Proyecto Arturo Mbrancherón. La banda actual de la instructor Lorenzo Raín es una de las más destacadas dentro de la comuna y también de la región. No han querido estar ausentes en esta importante ceremonia por lo que rinden honores ante las autoridades y público en general. ¡Mira si ganó un volante cortado! ¡Mira si ganó un volante cortado! ¡Mira si ganó un volante cortado! La delegación y banda de guerra del Colegio Arturo Prachacón. La delegación y banda de guerra del Colegio Arturo Prachacón. La delegación y banda de guerra del Colegio Arturo Prachacón. La delegación y banda de guerra del Colegio Arturo Prachacón. La delegación y banda de guerra del Colegio Arturo Prachacón. A continuación se presentan ante ustedes las agrupaciones fotóricas. La delegación y banda de guerra del Colegio Arturo Prachacón. La delegación y banda de guerra del Colegio Arturo Prachacón.